Bueno, nos encontramos aquí en Sojupén, la sociedad de jubilados y pensionistas de Juan Lacase para realizar el sorteo del mes de octubre, 8 canastas de comestibles. Estamos por aquí con la comisión directiva, en este caso con Analia, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Estamos nuevamente con las canastas de fin de mes de Sojupén, Juan Lacase, con los compañeros presidentes, Zuli, tesorero, protesorera, como siempre para hacer el sorteo agradeciendo todo lo que hace nuestro socio y además contándoles que ya estamos reabriendo, que tenemos gimnasia, que tenemos taller literario, que estamos empezando a abrir la asociación, cosa muy importante y que se está alquilando con el protocolo correspondiente y con un cupo correspondiente al tema sanitario, pero que también se está alquilando la asociación para cosas familiares, para lo que se ha hecho siempre. Osema, estamos empezando como todos porque hay, por supuesto, sanitariamente hay una autorización para hacerlo, estamos empezando y le estamos diciendo a los socios que pueden empezar a abrir. Bueno, vamos preparando la urna y si le parece, a ver, le vamos a preguntar al presidente, ¿cómo tuvo la participación este mes? Bien, como siempre, la gente es muy participativa. ¿Hasta último minuto? Sí, recién vinieron algunos a poner el cupón. Bien, vamos a contar cómo es el sistema para aquellos que de pronto no lo tienen claro. Sí, en el boletín mensual viene el cupón, lo recortan, lo llenan y lo traen acá a la institución y si no, vía web por Música en el Aire. Exactamente, www.musicanelaire.net. Ahí va. Muy bien, bueno, vamos a ver si vamos a ver cómo se está preparando la urna. Nos acompaña también Zuli Cristóbal y Edi Nassif. ¿Cómo está, Zuli? Buen día. Bien, buenos días, Darío. Buenos días, audiencia. Acá, como todos los fines de mes, a ver quiénes son los favorecidos. Acá hay una socia que creo que va a sacar un cuponcito, la vamos a invitar. ¡Ah, la tiene más bien! Dame suerte, bueno, vamos. Y Edi Nassif. Hola, buen día, buen día para todos. Gracias por la visita. Muy bien. ¿Cómo se llama la socia? Mirta Gutiérrez. Mirta que va a ser de ayudante en el sorteo de su cupén, va a sacar el primer cupón, Mirta. Vino a traer el cupón para participar de la madre. Y, bueno, se quedó por acá a presenciar el sorteo. A ver quién es. Es Dora Magallanes. Dora Magallanes, cuya cédula termina en el 920 barra 1. Dora Magallanes. A ver, si nos lo acercamos un poquito ahí. Ahí. Perfecto. Muy bien. Dora Magallanes, la ganadora de la primer canasta de comestibles. Hay ocho canastas de comestibles. Ahí va Mirta por el segundo cupón. Se lo entrega a Jorge, el presidente. Teresa Sánchez. La cédula termina en 571-9. Qué buena. Muy bien. Felicitaciones a Teresa Sánchez. Ahí están las ocho canastas de comestibles. Vamos a sacar el tercer cupón. Vamos a sacar el tercer cupón. Tercer cupón. Fabián Domínguez. La cédula termina en 287-3. Fabián Domínguez. Muy bien. Felicitaciones a Fabián, entonces. Vamos por el cuarto cupón. A ver, Zuli le va a dar suerte a otro socio. A ver, Zuli. Fue uno grande. Nuri Ramos. No puso la cédula. Bueno, no importa. Nuri Ramos. Muy bien. Felicitaciones a Nuri, entonces. Vamos por el cuarto, ¿no? ¿Uno tiene la frota en el sonido? A ver. El hombre es un rilo. Edi Nacif. A ver si tiene puntería para sacar. El que paga las canastas. Sí, ¿viste? Tiene un buen puntería, vos. Viste que el hombre es un arquero y salimos. Nelly Paulo. Cédula terminación, 598-7. Nelly Paulo. Felicitaciones a Nelly. Entonces, el cuarto. El quinto. El quinto es este. Bueno, y para... Antes de seguir con el sorteo, Analia, algunas novedades que, bueno, estábamos hablando fuera del micrófono con respecto a lo que son las elecciones de BPS que se viene el próximo 28 de noviembre. El 28 de noviembre, el domingo 28 de noviembre, tenemos que votar las elecciones de la directora social del BPS de los tres órdenes. Empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas. Nosotros, por supuesto, votamos en el orden jubilados y pensionistas. Las elecciones del BPS son una elección muy importante porque la gente tiene que recordar que el BPS, que es nuestro Instituto de Seguridad Social, está con nosotros desde antes de nacer, pagando prenatales. Está con nosotros cuando somos trabajadores y estamos enfermos pagando seguros de enfermedad, cuando no tenemos trabajo pagando seguro de paro, cuando tenemos problemas de lentes, cuando tenemos problemas de ventas para las piernas, de tanta cosa, de la discapacidad que también se ocupa, de niños a los que llevamos cuando tenemos ciertos problemas por los temas de la discapacidad o de algunas y determinadas enfermedades raras. Y esto continúa a lo largo de nuestra vida y más allá, porque también pagamos las pensiones por sobrevivencia, que son las pensiones a viudos y viudas. O sea, el BPS está desde antes de nacer hasta después en nuestra vida. Por eso es la gran importancia de una elección de director social en el BPS. En el caso de los jubilados, se conformó la lista 1, que el principal titular es Sixto Amaro, que integras tú también. ¿Nos podés mostrar la lista tal vez y contar un poco cuál es la propuesta de la lista 1? La lista 1, y nosotros decimos, ¿por qué votamos la lista 1? ¿Votamos la lista 1? Porque esta lista fue elegida, estos candidatos fueron elegidos por voto secreto en un congreso de las asociaciones de jubilados. Las personas que están acá, que son Consisto, que es nuestro candidato, y después tenemos a Ariel Ferrari, a Gustavo La Torre, a María Elena Lloveras, a Estela Ovelar, y en este caso yo misma, son personas de distintos lugares, de Canelones, de Montevideo, de Juan la Casa, de Colonia. O sea, tenemos 3 mujeres, 3 personas del interior, 3 de Montevideo, una lista que se conformó votando estas personas. El que tuvo mayor voto por lejos fue Sistomar, por eso es el candidato nuevamente. En caso de que quieran venir a informarse sobre algunos aspectos, o bien retirar listas, ¿pueden venir por su jupén? Pueden venir por su jupén. Estamos, ¿por qué somos la lista? Bueno, primero que tenemos experiencia, que todos han trabajado en seguridad social, incluso los que conocen a Ariel Ferrari, saben que también trabajó con los trabajadores. Hay experiencia acumulada, pero no de ahora, experiencia acumulada desde el año 92, porque estas son la gente de estas asociaciones que empezaron con don Luis Alberto Colotuzo, primer director por los jubilados y primer secretario general de la ONU. O sea, estamos acumulando todo este conocimiento y hemos estado en el Banco de Prevención Social defendiendo todos los temas de los jubilados continuamente como parte del directorio del Banco de Prevención Social. Queremos seguir trabajando en esto, esto va a formar más un equipo de trabajo, el candidato, por supuesto, a director Sisto Amaro y los demás formaremos un equipo de apoyo y de trabajo. Pienso que esta, por supuesto no lo pienso, aseguro, esta es la lista de los jubilados, es la lista que representa a los jubilados porque los propios jubilados eligieron por voto secreto estos representantes dentro de las asociaciones. Por eso le decimos que ahora, el 28 de noviembre, el domingo 28, es obligatorio votar y la lista de la Organización Nacional de Jubilados del Uruguay es la lista 1, Consisto Amaro. Muy bien. Bueno, seguimos con el sorteo, ahí estamos apreciando los, las 8 bolsas de, de comestibles, que tienen de todo, ahora vamos a mostrar una de ellas, vamos por el, sexto cupón, ¿no? Sí. Que va Mirta de nuevo. Mirta, Mirta de nuevo. A ver, ¿quién es el ganador? A ver. Reina Arias, Reina Arias, 167, 6, final de la cédula, Reina Arias. Muy bien, felicitaciones a Reina entonces y vamos por el séptimo. Va la secretaria de nuevo, Zuli. Cristóbal, saca lo grande, Zuli. Zuli le gusta lo grande. Oscar Omar Rodríguez. Muy bien, felicitaciones a Oscar entonces y ahora vamos por el octavo, el último, la última. A ver quién se lleva la octava bolsa de comestibles. Ahí se cayó, pero está ahí. Zuli Costabel. Zuli. Zuli Costabel. Muy bien. Zuli Costabel, felicitaciones a Zuli entonces. Zuli Costabel, la ganadora y ahora el presidente, como siempre, va a reiterar los ganadores. Casi escribano el presidente. Sí. Nuri Ramos, Fabián Domínguez, Teresa Sánchez, Dora Magallanes, Nelly Paulo, Reina Arias, Zuli Costabel y Oscar Rodríguez. Muy bien. Bueno, felicitaciones a todos que tienen que venir por su escupén a retirarlo en el correo de la semana con la cédula, ¿no? ¿Algo más para cerrar ahí? No pueden venir antes de las 12 y si no, el lunes de día 12. Perfecto. ¿Algo más para cerrar? No, agradecemos, como siempre, Darío, tu presencia y que siempre nos has dado un lugar y siempre te lo estamos agradeciendo. Y el 28 de noviembre los esperamos a todos. Y que vengan a buscar las listas que también las tenemos acá. Muy bien.